Muy buenos días, como siempre con ustedes, con la reflexión del día. Bien, hoy quisiera tocar un tema importante respecto a los hijos, siempre con los hijos, porque es muy importante en el hogar la formación de ellos. Hablamos con nuestros hijos de sexualidad, vamos viendo su crecimiento, vamos observando su aislamiento, su desarrollo, eso es muy importante, porque cuando tu hijo de repente empieza a cambiar, es observar si se aísla, si se calla las cosas, llora, si se enoja de repente de la nada, o sea, es bueno observar qué es lo que sucede con ellos, porque de repente, tocando el tema de la sexualidad, si están metidos a los sociales, hoy es una herramienta de doble giro, y tienes que saberla combinar, trabajar, para que sea de bendición para ellos. No lo descuides, observa, ve dónde se meten, ve qué es lo que hacen, está con ellos, participa con ellos, involúcate con ellos, porque cuando de repente empiezan esos videojuegos o situaciones en las cuales ya son jovencitas, 10, 8, 12, 13, 14 años, y empiezan a filtrar, empiezan a noviar, por palabras que les meten desde pequeños, y empiezan ellos a despertar en esa situación. Si los descuidas, de repente empiezan a meterse en cuestiones donde a su temprana edad pierden la inocencia, y empiezan con situaciones en sus cuerpos, están muy desarrollados hoy en día, ya unos jovencitas ya de 12, 13, 14 años, ya parece que tienen 16, 17, de manera de que ocupamos observar y platicar con ellos, y se enojan, bueno, vamos a ver por qué se enojan, cuál es la razón, muchas de las veces cuando llaman satisfacción, porque eso te lleva cada vez más, cada vez más, a una situación en la cual te demandan más y más, tocante a la sexualidad. Habla con ellos, habla su desarrollo, habla las cosas que en tu época o en tu tiempo pasaron y que hoy le pueden servir a ellos de referencia para no caer en ese lazo y en ese peligro que pueden pasar continuamente. No descuides a tus hijos, involúcate con ellos, habla con ellos y ve qué es lo que están haciendo para que les puedas ayudar. Sé valiente y enfrenta los problemas, no los escondas, porque es necesario estar al bien. Dios te bendiga.